Hola, estamos aquí nuevamente en Alianza Fashion Radicals con el canal Boxmove, en el final de B Capital con el desfile de Leal Dacaret, quienes como ellos mismos me lo contaron en backstage, quisieron sacar todas esas piezas y todas esas líneas y siluetas emblemáticas de la marca y darles como un nuevo toque, una reinvención, debido a que Leal Dacaret ya sale al exterior, ya se vuelve una marca internacional y pues quieren que ese sello que los ha caracterizado pues se vuelva digamos más importante, especialmente una de las cosas más destacadas de Leal Dacaret es el trabajo que han hecho ellos a lo largo de su carrera con las espaldas, con los bordados, con el juego de color y de grafías y especialmente con esos volúmenes un poco cargados sobre el cuerpo pero que son muy fluidos y que tienen muchísimo movimiento. Así cierra B Capital 2016, su segunda edición. y y especialmente y y y Gracias por ver el video.